A la mañana las chicas tienen portera, pero a la tarde no. Y entonces las maestras se tienen que estar ocupando de cuidar a los chicos, limpiar. Y hay una sola portera y esa portera está enferma. Hace dos años que está limpiando sola el jardín y tuvo un ligamento en la columna. Tiene un desgarro. Entonces nosotros lo que pedimos es que le pongan dos porteras. Definitivamente, porque lo único que hacen es mandarle una portera cada dos días, tres. ¿Un suplente? Sí, un suplente cada dos o tres días, pero hasta un día o dos. Y en los otros tres días no queda nadie. Y las maestras se tienen que estar ocupando de los chicos, de la limpieza, de cocinar, hacerle la leche, todo. Y no pueden. Este es un derecho que ellos necesitan. Tener una buena salud, un lugar bien higiénico donde estar. ¿Niños de qué edad es? Es un jardín maternal, ¿no es cierto? Es un jardín maternal. Tenés bebé de dos meses y medio hasta chiquito de tres años. La situación de todo es que si vos trabajás y contratás a una niñera, trabajás para la niñera. En cambio, esto es una ayuda muy importante para nuestra mamá y papá que están solas y trabajan. Gracias. 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 Gracias.